Ya suman 15 días desde que el señor Mario Alberto de la Garza sufrió un accidente cuando circulaba en su triciclo por la calle Periodistas y fue arrollado por una camioneta externa de color verde y posteriormente la persona perdiera la vida al encontrarse internado en un hospital víctima de las lesiones que sufrió en su cabeza. Este viernes ya se cumplió los 15 días de tal accidente y hasta el momento la Fiscalía no ha resuelto la carpeta de investigación, aún y cuando se cuentan ya con videos, declaraciones de testigos e identificación del conductor de la camioneta para poder filializar dicho expediente. Aunque ahora ya es un delito de homicidio culposo, la Fiscalía solamente se ha limitado a decir que aún no cuentan con el peritaje de tránsito terrestre para poder designar la responsabilidad. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.